Si te caigo, nada más que ahorita tengo una juntita con unos gorditos. Los atiendo rápido, sí. ¡Ey! ¿Cómo están? Tomen asiento, tomen asiento, por favor. Nada más no se muevan mucho, ¿no? Porque me van a vencer la silla con eso de que están bien pesados. Sobrepeso. No se crean, los ando cotorreando. Ok, voy a ser bien franco con ustedes. Hicimos un focus group y no está funcionando mucho eso de los pesados. Licenciado, nomás un detallito. No es los pesados, es grupo pesado, como nos conoce la gente, ¿verdad? Bueno, ninguno de los dos está funcionando, ¿ok? Ahorita lo que está pegando es el reggaetón. Ahorita el perreo intenso, ¿no? Ahorita todo mundo crees que tu daddy tal o que tu DJ tal, ¿ok? Por eso pensamos en algunos nombres. Ok, pongan atención, pongan atención, ¿eh? Esto les va a gustar. Hay mucho trabajo en esto. Bad Porky, ¿eh? Es como Bad Bunny, pero con Porky, como más pesado. Bad Porky, baby. Alquitecto, con todo respeto, su jefecito no tiene mucha culpa, pero no nos gusta. Ok, no lo voy a desechar completamente. También tenemos Perruco, es como Farruco, pero fusionado con pesado. No, suena así como medio 3X, mejor yo creo que cambiarle un poquito más, ¿no? Depende de qué canciones estemos cantando y a lo mejor... Siguiente, pongan atención. Daddy, padre y los father, papis, ¿no? No, como paternal, como protégeme, papi. ¿De dónde les salió esa idea de arquitecto? Todos son papás, ¿no? Digo, con diferentes mujeres, ¿no? ¿Eh? Suena así como que viaje a la isla. Entiendo, entiendo. Lo urbano no es lo suyo, no hay problema, no los juzgo. Pero, seguro, han escuchado la canción de Movimiento Naranja. ¿Lo han escuchado o no? ¿El Orange Boy? ¿Sí? ¿Lo han escuchado o no? No, mami. Se la canta Yawi, ¿ok? Un artista que yo descubrí. Ahora, vean esto. Pesawi. En vez de Yawi. En vez de Yawi, pesawi, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué opinan de este? Caifanes. No, señor astronauta, ese grupo ya existe. Los Caifanes cantaban La Negra, Tomás, muchos éxitos. En mi vida los había escuchado. Me gustaba este. Qué creatividad la de ustedes, pero no, no nos llena. Bueno, independientemente de eso, lo de hoy es ser fitness, estar flaco, ¿ok? Estar sano, lo healthy, ¿sabes? Fit is the new heart. No saben inglés, ¿verdad? Bueno, sano es lo nuevo caliente. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, se me ocurrieron estos siguientes nombres, ¿ok? Grupo ligero. Parece comercial de agua purificada, ¿no? Todo es light hoy en día. Ustedes también deberían de serlo. Orgánico, ¿no? ¿Nos gusta? Orgánico. Sí, nos gusta lo verde, pero no tanto. No hay problema. Este. Hicimos un estudio de mercado en La Condesa y este fue muy popular. Grupo. Sin gluten. Sin gluten. Muchos, sinceramente, señor administrador, sí nos quedaría. Por la edad que tenemos, pues ya no está tan pronunciada esa área de nuestro cuerpo. Pero sin gluten, se oye así como que comida así como que... Ay, no. A ver, llevamos seis horas en esta junta, muchachos. No puede ser. Ya escojan un nombre, el que sea. Ahí de la lista, escojan el que sea, el que les guste, por favor, hombre. Si hay buenos ahí, por favor. Pues mire, entre Chirilongo Norteño, Sismo Norteño, Grupo Cráter, Grupo Aullido, Grupo Hereje. Ahí ya parece que ya por fin ya encontramos por aquí en la lista un nombre y bueno, pues vamos a ver si con ese nos aventamos. Gracias, neta, muchas gracias. Gracias, neta, muchas gracias. Gracias, neta, muchas gracias.